Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 15 de julio. Ese es el balance del saldo del coronavirus esta noche en México. Van 36.906 muertes. Estas son 579 muertes más que ayer. Son 317.635 casos confirmados. 6.149 más que ayer. Lo bueno es que ya están aplanando la curva. Lo bueno es que ya va para abajo. Hay casos sospechosos. 80.721. Nuevo León y Tabasco sufren desaturación hospitalaria, reconoció el presidente López Obrador. Especialistas de la UNAM advierten que 16 millones de mexicanos habrían caído en la pobreza entre febrero y mayo por la pandemia y la crisis económica. En junio se retiraron 1.850 millones de pesos por desempleo de las Afores. Esto es el doble de lo retirado en junio del año pasado. La CEPAL estima, la Conferencia de Estudios Económicos para América Latina, estimó que la economía mexicana caerá 9% este año y que será para América Latina una década perdida. Repito, dice la CEPAL que esta, cuando estamos en 2021, será una década perdida en América Latina. Estados Unidos supera por primera vez los 70.000 contagios de COVID en 24 horas, pero se desconfinaron y se fueron a la fiesta. Ahora están cerrando. La Policía Nacional de España informa que mañana será entregado a México el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Será traído en un avión que mandó la Fiscalía General de la República y mañana mismo llega a México. La primera audiencia será puerta cerrada. ¿Para qué? Dicen que para no poner en riesgo la salud de las partes ni del público por el tema de la pandemia, de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal. La audiencia, aclaran, será narrada por la Judicatura en tiempo real mediante el WhatsApp. El presidente López Obrador insistió hoy por cuarto día en que Lozoya diga la verdad sobre los sobornos para obtener los votos de la reforma energética. Algo debe saber el presidente de lo que viene a decir Emilio Lozoya, si no, no sería tan insistente en este tema. El presidente encabezó la reunión de seguridad y dio su conferencia mañanera en Irapuato, en Guanajuato, estado que ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos. Este año lleva 4.400. El lugar de la conferencia fue la sede de la decimosegunda región militar. Anunció una estrategia conjunta con el gobierno de Guanajuato contra la inseguridad. Luego visitó también la refinería de Salamanca. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reapareció en la gira. Dijo que el cártel de Santa Rosa de Lima está debilitado y que su dirigente apenas tiene para cubrir la nómina y que anda como asalto de mata, dijo. La Comisión Federal de Electricidad se sigue modernizando. Canceló licitaciones de cuatro centrales de generación porque dijo no hay condiciones económicas. Así lo dijo. La llamada ahora Alianza Federalista de Gobernadores ya tiene a 11 integrantes al sumarse los gobernadores de Aguascalientes y de San Luis Potosí. Negaron, ve usted, o sea que confirmaron que tenga tintes electorales. Y entonces, ¿para qué se juntan los senadores del PRD anuncia que votarán con Morena para un periodo extraordinario a fin de aprobar cambios a la ley de presupuesto para que el presidente pueda redireccionar el presupuesto y la desaparición de fondos y fideicomisos? ¿Hackear las cuentas de Twitter de empresarios políticos y grandes empresas del mundo para buscar estafarlos con cibermonedas? Entre las cuentas afectadas están las de Bill Gates, Joe Biden, Barack Obama, la de Apple. Por varias horas fueron bloqueadas cuentas verificadas como la de su servidor, pero ya volvimos. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México identifica al agresor de mujeres del parque hundido. Lo identificó como Rolando. El abogado ya fue a ver al fiscal. Se podría presentar mañana. Ese es un caso de justicia derivado de aquí, de aquí, de las redes. Se lo expuse a usted y la Fiscalía reaccionó. Reaccionó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y reaccionó a la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No hubo manera, no, de que se les da la necedad, se les da. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México mantuvo en su cuenta de Twitter en la fotografía de Francisco I. Madero, al recordar la efemérida de que el 15 de julio de 1914 el usurpador Victoriano Huerta renunció a la presidencia de México. Y yo digo, ¿y qué tenía que ver, qué tenía que ver Madero con esta renuncia cuando él lo mandó matar, el mismo usurpador, en febrero de 1913? Ante las críticas, porque ya ve que eso nunca se equivocan, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, salió a reiterar que se usó la foto de Madero en conmemoración a la renuncia de Huerta. ¿Y cómo qué tiene que ver Madero con la renuncia de Huerta? Y luego habló de la decena trágica que también fue un año antes. Total, se mantuvieron ignorantes y necios, arrogantes. La ignorancia siempre va de la mano con la arrogancia. Y me extraña porque Suárez del Real no es un ignorante. Pero por lo visto, digo, perdón, no es un ignorante, pero por lo visto, pues sí es necio. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 22 pesos con 36 centavos y aquí en México, Ventanilla, se está vendiendo en 22 pesos con 64 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. Gracias.